Valor, de quien o de que tener miedo, no hay ninguna separación, no eres un ser separado, El valor lo obtienes de saber que no estás solo, la entidad universal es uno contigo, y recurres a su inteligencia en todo momento, confías en su inteligencia y no en tu propio conocimiento, A través de la respiración sientes su presencia, El miedo solo es una falsa idea en tu mente, basada en ilusiones engañosas, Miras el mundo desde la inteligencia de tu corazón, eres una sola entidad, tratas a todos los seres como si fueras tú mismo, No ves culpa y por lo tanto no hay necesidad de ataque, tu ser es inocente, Ante cualquier situación no opinas, nada es casual, simplemente sirves a tu corazón, Él decide por ti, Deja que sea la inteligencia de la fuente, que te habla desde tu corazón, quien te guíe, para actuar en favor de todo fragmento de tu ser que lo precise, Es su inteligencia la que obra a través de ti, con confianza esto se desarrolla automáticamente, No hay miedo donde todo es lo mismo, Cuando confías en que esto es cierto tu corazón se expande de valor, En ese instante ni el tiempo ni el espacio son un obstáculo para ti, Te mueves desde el momento presente, donde todo es uno, No dejas que tu mente atrape algún pensamiento del mundo, Y desde ahí actúas con su ayuda, No tienes miedo de ti mismo, No te avergüenzas de ti mismo, Cuando confías, Dejas de temer las ilusiones de este mundo, Tu valor es el resultado de reconocer quien eres, Y con quien caminas, Nada puede alterar esto, Solo alguien aferrado a su ego mente, Percibe un peligro, Porque proyecta sus pensamientos de culpa enterrados en su mente, Y cree que eso que está percibiendo es real, Pero una mente unida a su corazón, Libre de culpa, Ve la verdad, Por eso jamás experimenta dolor o miedo, Porque sabe que la ilusión, Nada puede hacer, Cuando sabes quien eres, El engaño no te puede tocar, No estás solo, Su ayuda se expresa a cada instante, Muestra esta confianza, A cada paso que des, Iluminando con tu valor allí, Donde creas percibir obscuridad, Camina pues, Bien erguido, Porque llevas contigo, Las alas de la libertad, Cada individuo es un portal, El portal en sí mismo, Y este portal, Es el punto de acceso al mundo interdimensional, Del soberano integral, Donde el instrumento humano, Como un traje espacial, Es finalmente retirado, Y el individuo, Se da cuenta de su verdadera naturaleza infinita, Y en esta realización, Entiende que todos, Cada uno, Son iguales en este estado, Y en esta igualdad, Somos uno, El gran portal, Es cuando la humanidad, Se pone de pie, Como un solo ser, Ante esta realización, Que todo lo abarca, Y entonces, Trascendemos el marco de la represión, Y nos expresamos como soberanos, James Mell, James Mell, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!